El exitoso programa de TV Azteca Venga la Alegría se ha convertido en uno de los favoritos en México, pues logra provocar un sinfín de emociones debido a la belleza y sensualidad que exhiben las conductoras y las modelos que desfilan por las secciones. Una de las favoritas del público es Jenny García. La bella mujer presta sus servicios de coreografía todas las mañanas en el matutino, en donde presume su figura de infarto con atrevidos bailes en los que luce además vestuarios muy ardientes que dejan poco a la imaginación. Recientemente, la guapa bailarina encendió las redes sociales y decidió hacerle competencia a la chica de la otra empresa, la sensual Janet García, pues compartió una fotografía en su perfil de Instagram en la que luce un bikini de infarto que deja al descubierto su exuberante retaguardia. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje. Cuando llevas el sol por dentro, no importa si afuera llueve, sí. Sin duda, Jenny sabe cómo mantener feliz a su público, que agradece que con frecuencia comparta contenido infartante como el anterior. Con información del debate, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!